y la noticia del momento. Buenas tardes en la red de un tel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Acuerdo en análisis, los médicos analizan la propuesta del gobierno para solucionar la crisis que lleva ya tres semanas. Proclamación en Cochabamba, suben de volumen las voces que demandan que Álvaro García Linera sea la acompañante del presidente en las elecciones del dos mil diecinueve. Se quedan en la cárcel varias personas relacionadas con Juan Pari y el robo al Banco Unión perdieron la apelación a su detención preventiva. Robos en fin de año. La policía alerta sobre varias modalidades que emplean los delincuentes. Una de ellas son los falsos pedidos de ayuda. Turistas asaltados, dos hombres, robaron todas las pertenencias de sus víctimas en una discoteca. Sobrevivir a la muerte de un hijo. En Telepaís escucharemos el desgarrador testimonio de una madre. premio a los mejores. El presidente en ejercicio entregó un bono de mil bolivianos a los mejores estudiantes de sexto de secundaria en unidades educativas fiscales. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.